A mi me llaman el coco, que nombre tan apropiado Desde que yo era un escuincle, de polvo me atarrajado Me perdonan mi franqueza, así es como yo me he criado Y cada que me caí yo me levanté y me chupé, le metí A mi nadie me cuenta lo que me di de abajo, al chile que yo le batallé buen rato Y cada que me caí yo me levanté y me chupé, le metí Cosas de la vida aprendí que no olvidaré, por eso yo sigo aquí de pie Se siente gacho que no tenga ni un billete, que no haya pa' comer neta que se siente ojete Le di padela, me empeñé pues todo lo mío, ahí empieza mi historia, le chimbé desde morrío Yo soy el kill afirmativo y albergazo, el de Laredo, Texas, Simón, el del gabacho Como especie de de morrito leche chompa, cruzaba chivos de puente y me fui a la mota Y con la escama también pegaba recio, los lucos valen caro y rifártela aquí es el precio Me las rifé neta no los tengo de adorno, me metí en la lumbre y calor no me daba el horno Me entiendes, me explico, más dentro te lo dicto, me metí al peligro y miedo no me daba, mijo Así de bule pues mi flaca me cuidaba, mi santa muerte en mis misiones fue mi aliada Y cada que me caí yo me levanté y me echó pa' le metí A mi nadie me cuenta lo que me di de abajo, al chile que yo le batallé buen rato Y cada que me caí yo me levanté y me echó pa' le metí Cosas de la vida aprendí que no olvidaré, por eso yo sigo aquí de pie Por mala suerte, por mi bien lo hizo mi muerte, me metieron preso cinco años los soquetes Pasaba el tiempo y algo adentro me tumbó, maldita noticia mi madre se adelantó Se siente gacho neta, se siente feo, perdón por no despedirme, madre sabe que la quiero La vida es prestar rato, la voy a mirar, como quiera aquí le sigo, no la dejo derribar Algo que me levanta y nunca me deja solo, es mi señora, mi esposa, Miriam la adoro Si yo tropiezo me levanta con su mano, me tiende, me ayuda que nunca se hunda el barco Ahorita estoy arriba, eso no quita mi humildad, claramente yo tampoco pierdo mi dignidad Mi hija que si mi princesa no la toque, solo cálate, soy el diablo pa' que lo invoque También tengo mi perrito, mi hijo, mi chavalo, siguiendo mis pasos, está bien verga mi soldado A ti le sigo pendiente pa' cualquier pieza, ya se la sabe en el Gil de la Areoteca Ya estoy quedando loco a la verdad, y ahí quedó, y ahí quedó Pa'l Gil de la Areoteca, ya da la vuelta y vuelta, produciendo Ben y Ben Pura Psychomanía, no hay más, güey que este es tuyo Díselo James, que andamos produciendo música, pa' convertirle dinero Y un saludo para su cámara Mayito Que siempre andan bien pilas con una bucana, y que no parte tequila, sea huevo Pa' su canal el meme, el de la humor negra Salud pa' su cámara de Luis Epinoza Que siempre andan bien verga y bien pila pa' cualquier acción Para su cuñado Rubén Rivera, que siempre está bien pilas Pa' su cuñado buitre, de cantarranas, que siempre está al pie de la letra Yo, el día que me ganquen, yo no voy a andar de panochón ni de relaje El tiempo pasa, salgo más vergao Yo, Pura Psychomanía, no hay más No hay más We get the studio, we get borla y my nigga